TLAQUEÑO RADIO HAN TRATADO A UNOS MÁS QUE OTROS, ESTAMOS MUY CONTENTOS, AGRADECIDOS A TODOS USTEDES PORQUE NOS QUIEREN MUCHOS Oiga, por cierto, hoy lanzaron un tema, ¿verdad? Hoy lo lanzaron Que está como madre en las redes sociales, ya lo viste, estoy viendo bastante ¿Cómo se llama la canción? Así es, el tema se llama No me va a pesar De algún día de nuestro amigo, no es Un exitazo, por favor, sigan a estos muchachones que andan con todo Aquí en Estados Unidos y en México también ya hablan todo Aunque ustedes tengan algún momento para tomar Ya en conclusión de pandemia ha estado un poquito parado Hay lugares con las medidas necesarias que hemos pedido presentarnos Hay lugares que no nos permiten todavía Pero ya que ustedes estén pendientes en todas las redes Que nos hemos estado constantemente presentando Muchachones, muchas gracias Me da gusto conocerlos acá en Nueva York Y que sigan los textos de la Banda Tierra Mojada Y esperamos verlos en el verano Gracias plebes, ellos son ¡Manda Tierra Mojada y el Pino Ruiz! ¡Majaca, vuelvo a prueba! ¡Abre!